Con el traslado del Cuerpo de Bomberos del Centro de San Isidro del General a Villa Ligia, la Municipalidad de Pérez Celedón espera en poco tiempo hacer el traslado del Consejo Municipal al edificio que ocupó Bomberos por más de 50 años. Ya estamos próximos, inclusive ya hicimos el reconocimiento, el inventario, inclusive no solo nos dejaron edificios, nos dejaron algún mobiliario importante y equipo que va a ser del aprovechamiento nuestro como municipalidad y que será en el momento en que ya tengamos la documentación necesaria, de momento un comodato, posterior ya terminar con los trámites que son básicamente escriturados, sabiendo que esto es una permuta. Nosotros no fue simplemente que nos cedieron ese edificio, sino que hicimos un canje con parte de lo que nos queda todavía en el colegio técnico, en aquel sector institucional. El alcalde generaleño fue claro que la idea es tener un espacio para el Consejo y desalojar el complejo cultural que durante varios años sirve de sede para las reuniones de este ente municipal. Fueron 11 mil metros en aquel sector que ellos plantean en su momento pues hacer un sitio de entrenamiento, de capacitación en la línea que conocemos de bomberos y que requieren esa preparación y a cambio pues lo que es este edificio acá que la pretensión es habilitarlo, rehabilitarlo, remodelarlo para lo que es el Consejo Municipal y que ya estamos también con todas esas valoraciones, con los presupuestos necesarios, don Johan, para poder hacer la remodelación tipo auditorio, tipo salón, eso en lo que es el sector de la primera planta y estamos tomando decisiones para ver qué ocupación le damos al segundo piso, que no hemos tomado una decisión definitiva en cuanto a lo que va a ser esa segunda ocupación. Se esperaría que este mismo año se pueda realizar el traslado al edificio que fue desalojado por bomberos esta semana para trasladarse a la moderna estación que se ubica a un costado del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Creo que desde que arrancamos verdad, siempre hemos hablado de la usurpación que hemos hecho verdad y desde varios años anteriores que se ha hecho de un complejo cultural, de algo que es para el arte, la cultura, con una instancia pues que es más política y administrativa y de gobierno local del cantón, así que pues procuraremos que sea lo antes posible, estamos afinando lo que es esa distribución de espacios y las mejoras que hay que realizar, los cierres que hay que realizar para pues acondicionar en un modo de auditorio o salón y que además pues sea lo más cómodo y lo mejor posible para todos los generaleños y todos los que visiten nuestro consejo municipal. Pero la pretensión es que este año definitivamente, don Johan, ya estemos trasladados ahí y pues vayamos liberando lo del complejo cultural y toda la implicación de acondicionamiento que eso tenga. Lo que faltaría por definir es el uso del segundo piso de este edificio.